Sergio Gutiérrez el gallo de Tamaulipas y Andy Gutiérrez el gallito Gutiérrez Los invitan este 2 de diciembre a las 6 de la tarde A la gran premier de La Venganza del Tamaulipas La historia de un hombre honesto y respetuoso Que le masacraron a su familia Y tomó la venganza en sus propias manos No habrá misericordia Para el Cachas y su banda Una película de acción y suspenso Con actores de alto calibre Amador Granados el Alacrán Soledad Castañeda la Recia Eliseo Flores Norma Calix Antolín Gómez Y María Castañeda Acompañados de Reinaldo Huerta el caliciense Eleazar Sánchez el Silencioso Faustino Martínez el Cadete Eutimio Córdoba Y Mario Ambriz Amenizando el evento desde Ciudad Mante Tamaulipas Yo soy de Villa Manuel Tamaulipas En mi estado El estrago mayor José Guadalupe Gómez Rivera Y de Villa Manuel Tamaulipas Y de Villa Manuel Tamaulipas Le apodan el Tamaulipas Él es Norberto Miranda El Jaguar Treviño En una guerra de corridos Acompañados por el grupo Tierra Nueva Y como maestro de ceremonias Paco Hernández el Mexicano Radio y Publicidad a cargo de H.I. Y Francisco Xpartao de Radio Lobo Patrocinadores oficiales Taquería Monarca Gorditas el Mapache Tacos Los Aguirre Ellis Beauty Salón Tacos La Bala Ramos Westerberg Y producciones Allá la Film Habrá jurado calificador Para primero, segundo y tercer lugar La dirección del evento 5920 Highway 6 North Houston, Texas 77084 En el Salón de Rubis Admisión General 5 dólares Para el Cachaz y su banda Ya se les llegó su día Cuando el topón se llegó Se oye el sonar